La Unión Obrera Metalúrgica y las Cámaras Empresarias tampoco alcanzaron hoy un acuerdo paritario en la cartera de trabajo, por lo que las conversaciones continuarán de forma privada y se reanudarán oficialmente el jueves próximo, informó esta tarde el Secretario de Relaciones Internacionales del Gremio, Francisco Gutiérrez. El Ministerio volvió a convocar una audiencia para el jueves próximo a las 15 horas, la misma hora. Esto no significa que en el intermedio podamos conversar a ver si llegamos a la semana que viene acercando posiciones, porque nosotros estamos ya más de un mes atrasados a la paritaria, así que si no acordamos durante este mes la situación de los trabajadores se pone insostenible. La conciliación termina el día 22 de mayo y hasta esa fecha estamos dentro del marco de la norma y la UOM como enorme costumbre va a seguir acatando la misma, pero lo que pretendemos es alcanzar un acuerdo en función de las necesidades que tienen nuestros representados. Estamos muy lejos todavía de lo que nosotros peticionamos y de lo que ofrece el sector empresario.